Deberías considerar leer mis libros en lugar de comerlos Blinky Un humano, vete en bolsa de carne o mi enorme amigo va a comerte Ah, Ark es un pacifista Pacifista ¿Cómo es que sabes eso? Onkar me envió al pasado para darme una segunda oportunidad ¿Onkar? Es imposible, ningún troll ni como espíritu tiene el poder de cambiar el destino mismo Pues cambió, ok, ahora debo encontrar al cazatroles, construye en él, puente muerte enfrente ¿Muerte enfrente? Ah, de hecho te creemos joven humano Finalmente, gracias Ay, trae al cazatroles, Dral ¿Dral es el cazatroles? Y haz que traiga un detenta manadas ¿Creen que soy un cambiante? Rápido, agárralo Se está escapando Rápido Es muy ánimo Así es, sus malmagos maestros lo entrenaron